Bueno, soy Raminia Gómez, jugadora de Belgrano, tengo 31 años y vivo en barrio Ciudad de los Cuartetes. Y cuando era muy chiquita, creo que habré tenido cuatro años más o menos, que no quería que me regalen muñecas y quería que me regalen pelotas. Un cumpleaños me acuerdo que mi mamá me cuenta que lloraba porque me habían regalado una muñeca y yo quería un fútbol. Fue muy difícil porque en ese momento no había fútbol femenino, eran muy pocos los clubes contaditos con los dedos de una mano donde podía ir a jugar, pero no había chicas más o menos de mi edad, que en ese tiempo tenía 11 años, cuando fui a probarme el club Anco, que ahí jugaba, entrenaba a las chicas de Belgrano, eran todas mucho más grandes, fui un tiempo, pero después dejé porque me quedaba muy lejos y era muy chiquita, así que por eso dejé. Es algo loco, bueno, esto no tendría que pasar, pero pasa. Espero que las mujeres sigamos ganando terreno en la parte del fútbol y que por ahí no deje de ser una anécdota más. Tendría que ser normal, como cualquier jugador de fútbol. Bueno, al entrar Belgrano en el torneo de AFA dio una visibilidad enorme para Córdoba, para todas nuestras jugadoras que tenemos acá y que se vio a nivel país porque en todas las repercusiones que hubo en los partidos, en las redes, no dejó de crecer. Creo que hay muchas cosas por mejorar, muchas cosas que hacer para que las chicas más pequeñas sigan este camino porque la verdad que hay un montón y fomentar el crecimiento, que es lo importante. Bueno, para las que vienen, que sigan creciendo, que sigan entrenando, que todos los sueños se cumplen. Es mucho sacrificio, pero vale la pena y es hermoso hacer lo que a uno realmente le gusta. Sí, ojalá, ojalá podamos, no sé yo, pero las que vienen, poder vivir de esto que tanto amamos. No, que vos no jugás porque sos mujer, que te pueden golpear, que esto, que lo otro. Y bueno, me terminaba yendo a mi casa llorando y mi mamá consolándome. Sentí esa desventeja cuando era más chica, que no me dejaban jugar. Iba a todos los campeonatos de los barrios y no me dejaban jugar. Eso fue mi marco un montón y no quiero que a ninguno más le toque.